Ha vuelto a salir el juego oficial de la Fórmula 1 para el año 2024 y aunque yo no juego mucho, y de hecho este año es probable que ni lo toque sí me gusta comentar las medias de pilotos que salen todos los años hace un tiempo que Codemasters, ahora además ha absorbido por EA pilló el truco de, wow, cómo funciona lo de las polémicas de medias entre los FIFA y tal, que si a Messi le han dado 90, a Cristiano 92 lo han aplicado a la Fórmula 1, que es mucho más complejo y mucho más difícil y evidentemente pues han conseguido su resultado porque mi vídeo todos los años repasando estas medias lo tienen, ¿vale? así que vamos a repasar las polémicas medias del F1-24 perdón, perdón, no las he visto, no sé si van a ser polémicas o sea, quiero decir, yo he ido a grabar este vídeo, ¿vale? yo vi el otro día, ya han salido las medias del F1-24 y solamente he visto tres, las de los tres primeros y he dicho, voy a grabar, voy a comentarlas, las veo mientras grabo, como para reaccionar sobre ello un poco y voy a decir que el vídeo, voy a decir polémicas, ¿vale? en fin, o sea, tenía decidido desde antes de grabar decir, las polémicas medias, madre mía, tal no sé si van a ser polémicas es que hay una posibilidad de que esté muy de acuerdo con todo pero, me da igual le voy a llamar al vídeo las polémicas medias del F1-24 me va a dar igual, ¿vale? lo siento si has clicado solo por lo de las polémicas madre mía, Fon, se va a calentar es que igual esto ya está de acuerdo hay una posibilidad, ¿vale? entonces vamos a verlas y lo comentamos, ya digo no lo sé, no lo sé cómo va a acabar este vídeo o sea, sabía cómo empezaba no cómo va a acabar en fin, tenemos aquí la web de... es que no puedo... es que está... esto no lo tengo que contar yo no tengo que contaros esto yo no tengo que contaros los secretos del canal, ¿vale? yo sabía que este vídeo se llamaba las polémicas medias pero no os lo tengo que contar nunca voy a crecer esta es la web del F1-24, ¿vale? la web oficial de Electronic Arts dedicada al juego y aquí hablan un poquito los apéndices de las evaluaciones de los pilotos, ¿vale? ya sabéis que es un número de media respecto a estos valores el VAL, el número más importante de la parrilla, ¿vale? que es como la combinación de todas las estadísticas aquí detalladas AB, de habilidad maestro del adelantamiento quiero leerlo esto primero para que luego cuando veamos lo de cada piloto veamos si nos cuadra o no, ¿vale? la habilidad volante describe la capacidad del piloto de abrirse el paso en el grupo y terminar la carrera en un puesto más alto del que empezó ¿ok? experiencia aquí cuenta la experiencia facilita esta estadística se ha modificado este año para determinar cuánto valora el aporte cada resultado de carrera a la experiencia del piloto en las etapas inicial y media de su carrera el récord de inicio de carrera de Fernando Alonso marca la máxima puntuación por la evaluación de experiencia que se está en 99 puntos entendible ritmo cambia la tabla de tiempos a morado el ritmo recupere a los pilotos que se acercan a los tiempos de vuelta de carrera que en su ubicación más rápidos es decir, que por ejemplo en Mónaco habrían suspendido todos ¿no? y ref las presencias de tiempo cuestan victorias los reflejos premian a los pilotos que evitan la sala de comisario y para los que no lo hacen ahora los errores cuentan más para calificar sus reflejos vale, pues a lo mejor aquí Fernando Alonso tiene menos 17 ¿no? vamos a ir viendo vamos a ir viendo porque de verdad que no lo he visto o sea, solamente he visto la evaluación de los tres primeros ¿vale? cuando lleguemos os lo digo pero del resto no lo he visto ¿vale? así que vamos de abajo hacia arriba Logan Sarian el último con 70 facilito indiscutible ¿vale? 62 de no sé qué 62, 65 vale vale o sea, no tengo mucho que decir claramente es el peor pero Wanjuzu 80 o sea, no hay 10 puntos de diferencia entre Sarian no es 10 puntos Wanjuzu mejor que Sarian igual es 5 como mucho yo le hubiera puesto un 75 a Wanjuzu y un 77 al Ancestor tampoco lo hubiera subido a 80 la verdad pero bueno no es un disparate que Logan Sarian sea el peor destacado me parece entendible que Wanjuzu sea el segundo peor o sea, estoy de acuerdo con los 3 últimos ¿vale? diría que estoy de acuerdo con los 3 últimos pero cambiaría un poquito rollo el 70 si le ponemos a Sarian un 70 hay que ponerle a Wanjuzu un 75 más o menos y a Estrol un 77 un 78 y si no hay que ponerle a Sarian aquí un 75 ¿vale? porque tanta diferencia yo creo entre Sarian y Wanjuzu es mejor Wanjuzu que Sarian pero no creo que haya no creo que haya tanta Lancestor lo que digo 80 bueno han sido buenos la verdad yo le he puesto algo menos pero venga aceptable Kevin Magnussen uff me interesa esto Kevin Magnussen no puede ser igual de bueno que el Ancestor lo siento mucho Kevin Magnussen no puede ser igual de bueno que el Ancestor que sé que me gusta Kevin Magnussen sé que soy quizá el único fan en España de Kevin Magnussen pero en serio no es el cuarto peor piloto de la parrilla Kevin Magnussen bueno igual tal igual así pero no 80 no 80 es poco o sea tiene que tener más que Stroll tiene que tener más que Stroll que Wanjuzu y que Logan Sarian indiscutible no puede tener más media que Stroll y que Wanjuzu en un 82 un 83 en estos con estos puntuaciones aquí ya habría que poner un 83 por lo menos a Kevin Magnussen experiencia así tiene bastantes así por lo menos aquí está bueno no es tampoco para enfadarse o sea no me enfadaría que no hay 80 de Magnussen si Stroll tuviera un 76 ya os digo y Wanjuzu un 75 Yuki Shunoda 81 venga vale vale te lo compro te lo compro sigue siendo muy irregular te lo compro me parece bien 86 de experiencia porque esto ya es ya lo describe esto era la experiencia ¿verdad? este era el valor de experiencia el último no me estoy equivocando ¿verdad? ah no es el ritmo perdón la experiencia es el primero perdón perdón vale vale me estaba liando digo porque tiene más experiencia su nota que Kevin Magnussen no no tiene menos vale y 82 ok Botas me sorprende mucho que a Botas le pongan tan baja nota no porque no esté de acuerdo creo que Botas 81 está bien tampoco le puedes dar mucho más pero sí porque otros años recuerdo que a Botas le han mantenido incluso en 90 puntos quiero recordar la primera vez que se hizo todas las ediciones de las medias de los pilotos así que bueno más realistas de luego un 81 vale ya os digo subiría un par de puntos a todos estos porque Stroll no puede estar tan cerca pero venga vale lo compro Nico Hülkenberg ni de coña tiene un 82 Nico Hülkenberg tienes que subirle más a Nico Hülkenberg le tienes que meter un 85 y sí en este en este ranking de puntos a Nico Hülkenberg le tienes que meter un 85 un 85 por lo menos de hecho mirad que buenas las las medias tal no sé le tienes que poner más le tienes que poner más 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 no 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 me parece poco poca nota para Hülkenberg y actualmente para Enriciardo un 82 es un regalo igual Enriciardo sí que tenía que estar con este 80 de Magnussen y Magnussen con ese 82 de Enriciardo y Hülkenberg por encima con un 83 84 85 fácil vale así que mira he dicho al principio que no sabes si va a ser polémico pero por aquí por debajo no estoy muy de acuerdo la verdad no no el orden como tal en el que están quitando Enriciardo podría estar de acuerdo pero las puntuaciones no vale o sea Enriciardo tiene que estar más abajo lo siento mucho el actual Daniel Enriciardo y el de los últimos tres años no es mejor piloto que Enriciardo mejor piloto que Sunoda o mejor piloto que Magnussen no lo es ni que Estrol te diría es que está muy mal Enriciardo a mí me duele decir esto pero está muy mal Enriciardo ha tenido dos fogonazos estuvo en México el año pasado y este año en Miami pero wow no esta semana con 83 estoy de acuerdo con la media estoy de acuerdo con la posición yo cambiaría pero pues sabéis porque me gusta un poquito más Socon que Gasly me parece un poquito mejor cambiar 84 por el 83 de uno pero vaya no me parece mal 84 83 venga let's go aceptable los dos pilotos de Alpine pues ahí en media tabla es su posición 84 para Biastri yo creo que es poco yo creo que es poco yo creo que Biastri es muy bueno yo creo que Biastri podría estar en esta lista que estoy viendo por arriba de los 87 con Russell Pérez y tal yo le habría puesto más a Biastri la verdad experiencia tiene poca claro no se ha jodido pero la habría puesto más es verdad que Biastri tiene un problema que es la la conestancia pero no por ritmo sino porque aún tiene muchos contactos tiene algunos fallos tiene algún que otro problemilla de gestión del neumático cosas típicas de ser un rookie prácticamente de llevar año y medio en Fórmula 1 pero yo creo que tiene más vaya tiene más potencial y a mi Biastri me parece mejor que Albon por ejemplo yo le habría puesto el 84 a Albon y el 85 a Biastri en este caso y por aquí estaría Hulkenberg en esta liga de números para mí en mi opinión estaría por delante ver dos pilotos de Alpine por ejemplo los cambiar de posición esta no estoy muy de acuerdo la verdad yo a Biastri le podría dar tranquilamente un 86 o un 87 a Albon sí que le daría un 84 o un 85 pero a Biastri le daría un 86 o un 87 vale más o menos Checo Pérez 87 empatado con Russell vale eeeh no no Russell que tenga 87 me parece bien Checo Pérez lleva cuatro años que esta media es ser demasiado bueno ser demasiado bueno para mí 79 lo tiene en en esto que era reflejo bueno no 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 lo veo no lo veo para mí lo siento mucho pero Pérez lleva cuatro años no rindiendo a un nivel de 87 o sea para mí Checo Pérez en esta lista a día de hoy vale debería estar debajo de Oscar Piastri a lo mejor no de Albon a lo mejor no de Albon pero de Oscar Piastri sí debería estar por debajo debería estar por debajo o sea yo este 87 de Pérez se lo daba Piastri y este 84 se lo daba Pérez vale tampoco te digo que Pérez tenga 70 pero yo mínimo esto lo cambiaba la verdad ahí no estoy de acuerdo Russell 87 sí estoy de acuerdo y la que no entiendo y esto esto sí que es polémico lo estoy viendo ahora vale porque solamente esto los tres primeros esto no lo he visto Hamilton 89 o sea a Hamilton le han puesto 7 puntos menos que a Verstappen y 3 puntos menos que a Alonso no lo entiendo muy bien porque la temporada 2023 de Hamilton independientemente de que no ganara ninguna carrera y que no luchara por el Mundial es muy buena la temporada 2023 de Lewis Hamilton no lo entiendo no entiendo esta y al final he tenido que coger de ahí un poco del inicio de 2024 y de 2023 pero no lo entiendo me parece poca nota no un 89 está bien pero claro si le has puesto a Verstappen un 96 que la compro vale wow no le subes a Hamilton del 90 no me metes a Hamilton con la misma puntuación que Norris que Leclerc y que Sainz uff no raro o sea yo le habría puesto mínimo con el 92 de Fernando a Hamilton yo le habría puesto a Hamilton el 92 de Fernando estarían los dos estoy de acuerdo con Fernando con el 92 por lo que estoy viendo pero pondría a los dos con 92 92 segundo y tercero la verdad y ya digo es que 2023 estuvo muy bien olvidémonos de que el coche le permitiera luchar por el mundial o no da igual a nivel personal Lewis Hamilton estuvo espectacular igual que Fernando el año pasado estuvo muy bien este año ha empezado muy bien y ahora lleva tres carreras flojitas aparte del coche lo que le esté dando pero el Fernando de inicio de año no tiene nada que envidiar el del año pasado lo único que empeoró es la máquina y dónde podía colocarla entonces bueno me sorprende que a Fernando ahí la haya valido para un 92 y a Hamilton para un 89 no veo tres puntos de diferencia entre estos dos pilotos a día de hoy polémico supongo que también es el trío ese de Lando Norris Sainz y Leclerc con la misma media porque Lando Norris diría que en los últimos años ha sido más regular y mejor piloto que Carlos Sainz y Leclerc yo podría ponerle un 90 aquí a Lando Norris y 89 a Sainz y Leclerc no me parece mal que tengan exactamente la misma puntuación Sainz que Leclerc veo que colocan por delante a Sainz que Leclerc no sé si es no sé cuál es la razón exacta pero bueno les colocan con la misma media bueno lleva dos años Carlos Sainz muy cerquita al nivel de Leclerc podrían darle un punto más a Leclerc tampoco parecería mal pero no me parece un disparate la verdad ponerles exactamente la misma media a los dos pilotos viéndolo de los últimos años un 90 a Leclerc y un 89 a Sainz también te lo compraría pero vaya ya os digo me parece más escandaloso que Hamilton no tenga la misma media que Alonso por ejemplo 92 yo pondría los dos con 92 o Fernando con 90 y Hamilton con 90 los dos o 91 no lo sé pero bueno entenderme no creo que haya tres puntos de diferencia entre Hamilton y Fernando 99 de experiencia por cierto 97 Hamilton vaya le falta no sé por qué no un 99 también lleva bastantes años pero bueno venga vale Fernando 92 estoy de acuerdo me gusta claro el 81 en los reflejos que era si no me equivoco la de las sanciones las penalizaciones de tiempo claro tiene un 81 lo que menos tiene que luego la media por cierto la media no es la suma de esto la media es ellos ponderan luego como les sale las narices o sea no va por ahí pero bueno vale sí segundo Fernando y el primero Verstappen mala bestia mala bestia 96 le han puesto experiencia habilidad volante reflejos y ritmo bueno si ya ves aquí se ven todos detallados bueno es que Verstappen está a un nivel excelso durante los últimos años me parece normal me parece normal que tenga más que el resto me parece perfectamente normal no sé si tanto más que el resto podría haber sido 94 96 parece como mucho pero no me parece mal la verdad no lo ve mal no lo ve mal que Max Verstappen sea el que más destacado la verdad y nada la verdad que polémico sí yo creo que hay cosas que sí yo creo que Hamilton tres puntos menos que Fernando es mucho además que le pongas por delante a Norris Leclerc y Sainz no te lo compro la verdad por debajo me parece mucha diferencia de puntos entre Sardian Wanjuzu y Stroll demasiada Manus le subiría un poquito Hulkenberg le subiría un poco Ricciardo lo bajaría bastante y a Checo lo cambiaría por Russell a ver es muy difícil acertar con la opinión de cada uno en este tipo de cosas evidentemente pero serían los cambios que haría ¿es la peor valoración de medias que he visto en mi vida? no pero bueno sí que estoy en desacuerdo con bastantes cosas por supuesto amigos tenéis la caja de comentarios para dejarlo vuestro para dar vuestra opinión que piloto le pondréis más media que piloto le pondréis menos tampoco os lo toméis muy en serio quiero decir es un videojuego no pasa nada la percepción de la realidad que tú puedes tener es diferente a la del videojuego y me parece correcta no hay por qué estar de acuerdo esto no es cátedra del automovilismo y de hecho por si no queda claro ya lo he dicho al principio pero calcular las medias de los pilotos no es como las de los futbolistas en un futbolista puedes evaluar más o menos rápido y fácil que tal golpear con la pierna izquierda con la pierna derecha como remata de cabeza tal en Fórmula 1 cuantificar el rendimiento individual de cada piloto cuando depende tanto del coche o tanto de un montón de factores y además que las diferencias que puede haber entre pilotos son mínimas porque al final pues todos son rápidos y todos más o menos saben adelantar o sea es muy complicado hacer una media así esto simplemente lo hace Code Masters lo hace Electronic Arts para generar conversación y que bueno pues se hable del videojuego y ya está o sea tened eso en cuenta siempre no os lo toméis más en serio de lo que es simplemente una evaluación de medias de un videojuego ¿vale? tenéis la cajita de comentarios para dejar vuestras medias que nota le pondréis a los pilotos o si estáis muy de acuerdo o muy poco de acuerdo con el video con lo que he dicho yo o con lo que dice Electronic Arts eso comentarios muchísimas gracias a todos por suscribiros porque estarás suscrito ¿verdad? a estas alturas de video si has llegado hasta aquí estarás suscrito ¿no? digo yo no se te habrá olvidado se te ha olvidado se te ha olvidado te lo estoy viendo se te ¿cuánto? o sea tú sabes la de videos que he hecho ya tú sabes la de videos míos que has visto ya y no has ido a comprobar abajo que estás suscrito no me lo estoy creyendo no te habías suscrito todavía no me lo explico